¡Buenas! 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 ¡Son las 6 de la tarde! ¡Esto es Combate y Combate! ¡Es... ¡Bacabal! Comienza la semana y comienza el desafío doble en Combate. Hoy las parejas dejarán todo en el escenario. ¿Qué tal estarán esos bailes? Tengo entendido que están espectaculares. Así es. Hoy, Mario Hart y la irianita contra Israel y la China. La pareja del momento, se podría decir, Combate. Se podría decir. Además, Alejandra Baigorria se subió al auto, al carro, y loco de verdad. Aún cambió, pero te lo miento. Señor Nicolás. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué habrá pasado ahí? Yo no sé, pero... ¡Ay, ay, ay! ¿Qué habrá pasado ahí? Se salió del circuito varias veces. ¡Ahí está Cotto! ¡Benbón! 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 ¡Mueve lo posible! ¡Cómo te crece! ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Cómo están todos? ¿Qué tal? ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Buenas!